Mientras tanto, una empresa de San Diego encargada de la fabricación de pruebas de diagnóstico de COVID-19 enfrenta serias acusaciones. Exempleadas denuncian ante nuestras cámaras que la empresa no cumple las debidas precauciones para prevenir la contaminación de los productos. Vamos con San Aguayo, investigó este caso y tiene preparada la siguiente historia. Sedan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Efectivamente fueron dos empleadas o en este momento exempleadas las que nos contactaron realmente preocupadas por la poca o nulas medidas de precaución que supuestamente estaría tomando esta empresa. Si entra alguna bacteria o virus al laboratorio, entonces gente que no tenga el coronavirus y se quiere probar por el coronavirus pueden ser infectados. Y esa es precisamente la preocupación que hoy lleva a dos empleadas de la misma compañía a denunciar presuntas omisiones en las medidas de precaución que deberían tener. Pues nos sentaron en la mera entrada y nos dijeron que todas las personas que van entrando al edificio tienen que contestar las preguntas y si responden sí a alguna pregunta, nosotros tenemos que decirles que se salgan del edificio. Aparentemente su labor consistía en revisar los signos de la persona y cuestionarlo sobre posibles síntomas o viajes al extranjero. Pero aseguran que cuando se identificaba a una posible persona en riesgo, la empresa hacía caso omiso. Se enojaba por las precauciones que tuvimos que tomar. Algunos no querían contestar las respuestas y los supervisores de todas maneras los dejaban entrar. Nos dijeron que yo tengo que entender que hay ciertos números de producción que ellos tienen que tener cada semana y que pues estoy mandando a la gente a su casa y no van a poder hacer esos números. Intentamos pedir respuesta de la compañía Genmark Diagnostics y directamente a los supervisores encargados de permitir la entrada de los empleados, pero hasta el momento no nos han contestado. También había algunos trabajadores que no tomaban en serio las cosas. Siempre les recordábamos que se lavaran las manos. La preocupación del riesgo que esto pudiera significar para miles de personas que puedan ser diagnosticadas con estas pruebas inspiró a estas dos empleadas a denunciar a la compañía, lo que aseguran aparentemente también las llevó a hoy estar sin trabajo. Me concierne a mí porque esas son pruebas que mandan a los hospitales, a los doctores, a las enfermeras, a los laboratorios y a los pacientes que quieren saber si tienen el COVID-19 virus. Y precisamente porque estas dos empleadas están certificadas en la contención de enfermedades en este tipo de lugares, es que también están obligadas a reportar este tipo de hechos a agencias de salud, tanto en el condado como en el estado. Por supuesto, estaremos pendientes de qué es lo que resulta de eso. Claudia, este es el reporte en vivo. Regresamos contigo al estudio.